hola qué tal bienvenido produce tu música vamos a empezar la semana con el pie derecho y hay plugins gratuitos para ti esta vez tenemos plugins gratuitos de kilohertz una marca que tiene complementos bastante sencillos pero súper útiles si tú estás en otro dao que no sea pro tools estos pueden reemplazar de manera perfecta a los que trae pro tools de stock así que no te pierdas tener estos complementos soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music rapidísimo vámonos al vídeo para que te cuente qué plugin puedes tener hoy día completamente gratis y para siempre como te decía al principio kilohertz es una empresa que tiene unos complementos bastante sencillos pero muy útiles y muy potentes porque pueden reemplazar tranquilamente a los que trae por tools en stock por ejemplo si tú estás trabajando en otro dao y quieres emular algunos efectos que tienen los de stock de pro tools kilohertz te puede ayudar perfectamente si es que tú da uno trae alguno que pueda hacer ese trabajo todos sus efectos esenciales completamente gratis kilohertz esencial es una colección gratuita de efectos extremadamente útiles que se pueden usar como complementos regulares en tu dao o cargar como complementos en cualquier kilohertz snapping host muy bien lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este vídeo donde te voy a dejar el enlace que te va a llevar a esta página y vas a tener la colección de kilohertz esencial que trae todos estos plugins y que además ahora han agregado este delay que es bastante potente entonces simplemente vienes acá y le vas a dar clic aquí al botoncito de descargar este paquete trae 32 plugins así que está muy bueno le das clic a descargar vas a poner tu correo electrónico y te mandan el instalador te dicen que te ha mandado un instalador a tu correo entonces vamos a ir a nuestro correo lo abrimos y efectivamente cuando abres tu correo vas a tener el mensaje de kilohertz donde te mandan el instalador para windows o para mac tu descarga según tu sistema operativo en mi caso windows le doy clic y se va a iniciar una descarga mientras descarga te voy a recordar que este vídeo y todos los vídeos que hago los hago y los edito con movavi movavi es una gran opción si tú quieres hacer vídeos en 10 minutos súper fácil y súper entretenidos y además no sólo entretenidos sino elegantes una presentación bastante buena puedes utilizar movavi te voy a dejar en la descripción un enlace para que pruebes completamente gratis movavi y además tú tengas un descuento importante si lo quisieras comprar así que quieres hacer vídeos rápido y de manera profesional pues con mova bueno entonces te ha descargado un instalador le vas a dar doble clic a ese instalador le damos si te va a abrir esta página y tú vas a instalar aquí los complementos de esencial como yo ya tengo instalados estos complementos simplemente aquí me dice que un update entonces voy a venir acá el último ok y le puedo dar si tú ya tienes algunos para que te actualice a la última versión le damos clic acá en tu caso va a ser lo mismo si estás instalando por primera vez así que acá abajo te dice instalando el hardcore y va descargando mis archivos adicionales ahí vamos un 30% no toma mucho tiempo dependiendo de la velocidad de tu internet y también como esté saturada la página pues tomará un poquito más un poquito menos de tiempo pero nada nada más largo que uno o dos minutitos seguramente y ya vas a poder disfrutar de tus complementos listos en tu DAO para trabajar y poder utilizarlo en tus proyectos o utilizarlos en este caso porque vienen muchísimos play ins bueno muy bien tengo abierto aquí mi cubase entonces vamos a venir aquí en una pista de audio pues ser mono estéreo la que tú quieras y vamos a buscar kilohertz y aquí ves que tengo una lista está muy muy grande de complementos aquí están todos los complementos que podemos tener incluido el nuevo delay que acaban de lanzar que está súper bueno y puedes utilizar todos estos complementos especialmente si tú haces género urbano y no sólo urbano sino pop también rock estás haciendo baladas cualquier género esto te puede servir para hacer muchos efectos creativos también pero no efectos creativos de cosas raras solamente sino darle esa profundidad ese toque de un delay adicional de una reverberación adicional un poquito de efecto de modulación en las voces darle esos detalles que hacen que la mezcla y la canción realmente tome un color y un tinte especial y estos play ins son fantásticos aquí tienes ecualizadores tienes un beat crash el increíble tienes también un efecto de chorus también tienes compresores delay distorsión tienes procesadores dinámicos envolventes un flanger también tienes ganancias y quisieras modificar la ganancia con un trim tienes el efecto haz que es un efecto para ampliar la señal a algún pseudo estéreo si quieres tienes un montón de planes no sea con reverberaciones tienes para ampliación estéreo de todo lo que necesitas déjame un comentario aquí en el vídeo para ver cuál es tu complemento favorito de kilohertz vamos a abrir cualquiera sólo para mostrarte que si funciona y están aquí súper sencillitos quizá la interfaz no es de las más atractivas pero su funcionamiento y su rendimiento es de los mejores no por nada también vienen paquetes como slay digital y esos son de pago y aquí los tienes completamente gratis soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que pronto tengas tu hit seguramente incluyendo algunos de los planes de kilohertz nos vemos en un siguiente vídeo